Hola, buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy me encuentro aquí en la Comuna 13 en Medellín, Colombia. Es como las favelas de Brasil que ustedes conocen, pero en Colombia. La verdad está bien padre, el ambiente está increíble, los invito a conocerlo. Y miren con quién tengo el gusto de estar. Hey, muy, pero muy buenas tardes o buenos días, que no quieran que nos estén viendo. Yo soy un guía turístico de la Comuna 13 de Medellín, Colombia y también soy cantante y estoy acompañando a esta hermosa mujer que conozca la historia de la Comuna 13 de Medellín y que pueda acompañarte con sus historias como ustedes. Quédense con ella. Perfecto. Acompáñenme a conocer. Claro. Aquí encontrarás gente con mucho talento y ganas de superarse. arte, arte, historia, bailarines, cantantes, gastronomía, calles que hablan y te quieren contar una historia mediante su graffiti y hasta escaleras automáticas. Bienvenidos a la Comuna 13. La Comuna 13 era antes conocida como la cuna de sicarios de Pablo Escobar, ya que anteriormente de aquí no había más que violencia, calles muy angostas y empicadas, casas construidas sobre la colina, muchos callejones, miradores, ideales para delincuentes pandilleros y claro, comercio de drogas. En el año de los 80s, el capo Pablo Escobar, al mando del cártel de Medellín, encontró entre la pobreza y la falta de oportunidades de la comuna, una cuna para sus nuevos integrantes, cultivando la cultura de dinero fácil a cambio de tener un ascenso social. ¿Esto qué significa? Significa que Pablo Escobar vio la oportunidad y la necesidad de las personas para ofrecerle los peores trabajos criminales para así ellos poder tener con qué comer y tener dinero para llevar a casa. Pero lo peor es que eran niños, ni siquiera eran menores de edad y ahí estaban matando vidas. El guía nos estará explicando qué significa cada mural que vamos a ver y les estaré relatando la historia conforme vamos continuando en nuestra travesía por conocerla como una trece. Esto significa que todos somos iguales, que estamos hechos de carne, hueso y una piel. Ella tiene un keyhole aquí, el hueco es una llave. Al fondo vamos a conseguir tres pájaros. Estos palos representan el color de la bandera de Colombia. El amarillo representa el oro aquí en el país. El azul representa los marcos del país. El rojo representa cuando el país sube que tenga para ser libre como país. El amarillo tiene una llave en el pico. Si la tomamos a este hueco significa que todos los humanos tenemos la capacidad de abrir nuestra mente, cambiar nuestra vida y de la vida de los seres que nosotros amamos. Ahorita nos dirigimos hacia este museo para aprender un poquito más de toda la historia, cómo pasó, las operaciones que hubo, etc. En este lugar amigo operaban dos grupos criminales. En la parte alta ellos operaban con armas como estas. Estas armas son unas armas con una cualidad tan avanzada que podían atravesar cinco plazas de la carrera aquí, una mano. Cuando yo tenía 11 años, aquí los niños jugábamos con armas así como estas. Pero cuando yo cumplían 12 años, la guerrilla o los otros grupos le daban un arma de verdad y los ponían que mataran gente de verdad. En esta comuna existieron dos operaciones militares para tratar de combatir el crimen. La primera fue llamada Mariscal y la segunda que fue en el 2002 fue llamada Orión, dejando marcado a todos los habitantes de esta región por ser una de las más violentas y sangrientas en la historia de Medellín. Pero gracias a buenos líderes sociales, al esfuerzo de la comunidad, los jóvenes artistas que habitan en esta comuna, poco a poco la violencia se fue quedando atrás. Ahora es un sitio meramente turístico y vale mucho la pena visitarlo. Por cierto, los datos de este tour te los estaré dejando en la cajita de descripción. En este mural encontramos a Pachamama, la madre tierra. Del lado derecho son los comienzos, solo tres casitas y el largo camino que tenían que recorrer. Del otro lado, cómo lo construyeron el metro cable y las nuevas casas. Este otro mural representa la muerte y la pusieron sin cara porque la muerte no tiene cara. Esto significa que se va parejo, que a todos nos va a tocar. El agujero representa que cuando piensas a un ser querido que tú amas, te deja un hueco para toda tu vida. Los huecos en las manos significa que Dios murió por todos nosotros y que es la hora de parar de matarnos entre humanos. Y ya por último, las velas representa el velorio. Cuando una persona muere, normalmente se hace un velorio para venerar su muerte. Esta ave que ven allá es llamada el cóndor. Y dentro ven esas caras que representan los buenos líderes sociales de Colombia. Esta ave está en peligro de extinción en Colombia y también los líderes sociales buenos porque a los buenos nos matan. Aquí él nos platicó una anécdota personal, pero como estaba sonando música atrás, decidí contarla yo para que el copyright no me persiga. Prácticamente nos contó que era muy difícil ver a su mamá llorando porque no tenía nada que comer y eso era una ventaja para los guerrilleros ya que ellos llegaban y te decían si tú quieres puedes venir a trabajar con nosotros, te pagamos para que tú mates a alguien 500 mil pesos por persona. Y afortunadamente, con todo y la necesidad, él dijo que no muchas gracias porque él quiere ser cantante o futbolista en un futuro. Y comenta que fue muy difícil decir no gracias porque con hambre no piensas, solo quieres comer. Los amigos que dijeron que sí ya no están ahora con él. Era súper chévere porque el guía, obviamente, por dedicarse a esto y por ser de aquí, conocía a todos y nos llevaban a todos los turistas con sus diferentes amigos a que nos mostraran su arte y dejabas una donación o comprabas sus productos. Y así contribuyes a la comunidad y a los vendedores para hacerles ver que pueden ganar dinero honradamente. Esta fue una de mis mejores experiencias, me encantó. Era todo color neón y pues claro en 3D. Yo intenté ponerle los lentes para que vieran, pero no había comparación como se veía en persona. De igual manera les dejo aquí el tour, estoy segura que les va a encantar. Esto es verdadero arte, me encantó. Así es de que comencemos con el tour. Esto es verdadero arte, me encantó. Esto es verdadero arte, me encantó. Les voy a poner los lentes. Esto es verdadero arte, me encantó. Esto es verdadero arte, me encantó. Esto es verdadero arte, me encantó. ¡Suscríbete al canal! No somos turistas, ellos nos ven como amigos al venir aquí a la comuna porque somos seres humanos y la tierra nos pertenece a todos. Algo que el gobierno hizo para mejorar la comuna fue construir estas escaleras automáticas para facilitar el acceso ya que antes subían y bajaban diario 350 escaleras aproximadamente. Yo pensaba que nada más era una escalera o algo así pero no, en realidad son 6 escaleras automáticas de ida y vuelta que hicieron. El costo de estas escaleras automáticas fueron de 4 millones de dólares y fueron construidas en el año 2011. ¿Hace poco tiempo? ¿Realmente 10 años? ¿Ustedes qué piensan de unas escaleras automáticas en medio de la comuna? A mí me gusta, le da un toque muy original porque yo no he visto ningún lugar así. Esta fue una de las galerías más grandes que vi, de hecho tenía como 3 pisos, diferente tipo de arte, tenían imanes, costales y miren la particularidad de que si tú te querías llevar un cuadro pero no tenías espacio lo podías doblar y nada pasaba. Claro, tenían estos cuadros hermosos, regulares, pero pues ¿cómo los subes al avión? Yo aquí compré este imán para mi refri. Me gustó mucho este cuadro, tiene el cabello casi como yo. Esta galería tenía un ambientazo, música, todo volumen y me gusta que haya tantos colores, me encantan los colores. Miren, por aquí tenemos a Frida Kahlo, que no puede faltar. No sé si les platiqué bien pero la gente que vive aquí en la comuna ya no quieren ser maleantes, ya no quieren pertenecer a guerrillas, lo único que quieren es expresar su arte, venderlo, compartirlo con el mundo. Como les dije al principio, hay bailarines, cantantes, pintores, diferentes tipos de artistas. También hay mucha gente que vende comida o bebida, pero lo mejor es que toda la gente es muy cálida. La mano representa al gobierno metiendo obviamente la mano porque según los quería ayudar. Los dados representan la fecha del último operativo donde quisieron según ayudar, pero realmente pues acabaron con mucha gente inocente que fue el 16 de octubre del 2002. Las luces de las casas están prendidas porque representan toda la gente que vio. Aquí tenemos otra vez la cara de Pachamama llorando porque murió mucha gente inocente. Del otro lado de la cara es una hoja de árbol seca que representa renacer. Y la avispa que está a un ladito es reconstruir de nuevo. Este lugar que ven allá es llamado el Ángel de la Libertad. Allí mucha gente que le gusta las fotos como Ángel va a hacer fotos y les va a mostrar cómo. La crema es la crema de mango. Si no cuentas sobre eso la gente no te va a creer. Ahora los voy a dejar con el especial, con el profesional de la crema que me dicen de Londres. Hola, bienvenido. Hola. Tenemos la crema número uno que es la de mango y la de maracumango. Sin malinterpreter lo que les voy a decir a continuación. Agarro el palo, lo aprieto, lo hundo, lo saco, lo chupo o lo muerdo. Y por último la puntica nada más porque si no se nos derrama el limón. Ahí quedamos mi palo, mi palo y me mordiendo. La puntica nada más muchachos, recuerden. Gracias a todos. Yo puedo demostrar que no hay verdadera libertad, claro que sí. Eso se ve en sur al norte porque para cruzar la frontera necesitas el pasaporte. Sale exo y por eso no me confundo. Como Pacundo Cabral soy un cerrado de mundo. Y claro, obviamente es que ya estamos. Un aplauso, mi gente, que todos somos hermanos. Amigos, llegamos al final de este video. Espero que les haya encantado muchísimo. Bye. Y no olviden compartir.